Me gustó mucho el tema de caracterología, porque ahorita que estamos ahora sí que en confinamiento tenemos que aprender a saber cuáles son los caracteres de las personas que viven con nosotros, ¿sale? Entonces voy a poner la introducción, la agenda de lo que vamos a ver el día de hoy es lo que no es caracterología, lo que sí es caracterología, tipos de emociones, lo que es la actividad, vamos a una actividad, vamos a aplicarlo en la familia, la comunicación con armonía, fomentar los valores y las conclusiones es que vamos a hacer tapping. Entonces, bueno, un poco de introducción. Mi nombre es Roxana González Ramírez, tengo 28 años en desarrollo humano, dentro de los que he estudiado logoterapia de Víctor Frank, hice un diplomado de inteligencia emocional de David Goleman, he estudiado tanatología, tengo los niveles de Reiki, soy aromaterapeuta desde hace 28 años, manejo la técnica de Jin Shin Tara, quien no la conoce es derivada de Jin Shin Jitsu, que son puntos de acupuntura, este, igual, trabajado con digitopuntura. Y en el 2009 encontré tapping y lo que es reimpronta matricial. Este, desde hace 11 años estoy encantada con la técnica de tapping, ahora sí que mi vida antes y después de tapping. Entonces, pasamos ya a lo que es, lo que es, lo que no es la, la, lo que no es la caracterología es el genio de la persona. Muchas veces, lo que es el temperamento de una persona es hablar del carácter con el que se nace cada individuo. Es como una huella digital que cada uno tiene. Es un sello distintivo y es un rasgo que te diferencia. Aquí lo que podemos ver es que muchas veces los niños, los bebés pueden tener cinco hijos y cada hijo tiene un carácter, el que es muy tranquilo, que te duerme toda la noche, el que llora toda la noche, el que se inquieta mucho, el que, el que pueden pasar, este, de dormir de cuatro a cinco horas en todo el día y luego ya no dormir, que muchas veces así pasa. Pero bueno, eso es lo que no es el, este, el, eso es lo que no es la caracterología. Vamos a definir lo que es la caracterología. El psicólogo francés René Lecén define la caracterología en tres aspectos. Primero es la emotividad, que puede ser alta o baja, según el grado de respuesta, según el grado de respuesta de la persona, ¿sí? Luego, el punto número dos es la actividad, que puede ser tenaz o indeciso. Él es, la persona activa o no activa. Y luego la tercera es la resonancia, es decir, las ondas con las que se mueve el individuo, que esta a su vez se divide en, 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 en la emoción, primariedad y secundariedad. La primariedad es tu emoción instantánea y la secundariedad es cuánto puede vivir, o sea, cuánto tiempo, cuánto tiempo, o sea, 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 la, la primariedad es tu emoción instantánea y la secundariedad es cuánto puedes revivir cualquier emoción, sea triste o alegre, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es, ahora sí agarren su papel y su pluma, porque vamos a hacer un ejercicio. ¿Tienen todos por ahí su papel y su pluma? Vamos a poner cero, uno o dos, vamos a describir lo que es el emotivo y el no emotivo, ¿sí? Si, si, si lo que yo les voy a decir te resuena mucho, pones dos. Si no te resuena, pones uno y si no te resuena nada, pones cero, ¿sale? El emotivo es una persona muy impresionable, ahí puedes poner c, este, dos, uno o cero, habla mucho, a ver si eso se define. Es fácilmente te ofendes, criticas y protestas, marcas los cambios, marcados cambios de humor, eres impaciente, lloras o ríes mucho, tienes mucha imaginación, eres cariñoso y saltas de la alegría a la tristeza. Ahí, ¿cómo vamos? ¿Ya descubrieron alguno? Sí, bueno, ahora pasamos al no emotivo. El emotivo conserva la calma, habla con tranquilidad, evita discusiones, es indiferente y no protesta. Acuérdense, si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Este, van a poner cero, uno o dos. Hay, este, es sin cambios bruscos, o sea, haz de cuenta que, que, sin cambios bruscos de humor, tiene una paciencia ejemplar, difícilmente ríe o llora, tiene sentimientos reprimidos, habla muy poco y tiene poca imaginación. Ya sé que, que se están acordando de otras personas, pero ahorita nada más, hagan el ejercicio para ustedes, porque ya, ya por ahí vi que se están pensando en, ¡ay, así es tu lanito! ¡Ay, así es su tanito! Lo, lo, lo vamos a dejar grabado, para que después se lo hagan, si quieren, a sus hijos, o a, a quien se les, se les antoje, o a su pareja, o quien vive con usted. Este, si voy muy rápido me dicen, ¿Pasamos al siguiente ejercicio? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo ven? Sí. ¿Sí? Ok. Pasamos al siguiente. El siguiente es, activo o no activo. Igual van a poner, dos, uno o cero. El activo es siempre en acción, atento en hacer algo, prefiere estar activo, cumple con sus tareas rápidamente, tiene gran rendimiento, es constante y persevera, es muy inquieto, es decidido, práctico, desenvuelto, y le gusta ayudar. Acuérdense que va a ser, ahí voy muy rápido, ¿verdad? Vuelvo a repetir, siempre en acción, ahí van a poner, dos, uno o cero, atento a hacer algo, prefiere estar activo, cumple con sus tareas rápidamente, tiene gran rendimiento, es constante y persevera, es muy inquieto, decidido, práctico, desenvuelto, y le gusta ayudar. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ok. El que no es activo, siempre está cansado, sueña o pierde el tiempo, tiene poco trabajo o mucho tiempo, toma su trabajo como un castigo, siempre está aplazando su trabajo, le desanima las dificultades, no es nada combativo, es muy indeciso, lento para el trabajo, y sin sentido práctico. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Ya van descubriendo cuál es, cuál es su personalidad? Al final, vamos a a sumar todos los doces, o sea, todo el total, para ver exactamente cuál eres. Ya, ya voy a cambiar la diapositiva, ¿sí vamos bien? ¿O voy muy rápido? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la siguiente es primaria y secundaria. El primario es fácil de consolar, si eres fácil de consolar, pon dos, uno o cero, se reconcilia rápidamente, pierde sus amistades, le gustan los cambios, fácilmente lo convences, no cumple promesas, no cumple sus promesas, es indiferente, es desobediente, es interesado en ganar algo, y fácilmente se contenta y se enoja. En el área secundaria, es imprescindible, acuérdense que van a poner dos, uno o cero. Es difícil de consolar el secundario, conserva las amistades, es enemigo de los cambios, es difícil de convencer, cumple sus promesas, es ansioso e inquieto, respeta las órdenes, domina sus impulsos, es metódico y orgánico. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que van a sumar todos los, por ejemplo, si fuiste emotivo, vas a poner el total de puntos, o sea, cuántos puntos tienes para saber exactamente si eres emotivo, si eres activo y si eres secundario. Los caracteres, los voy a pasar a la siguiente, son ocho tipos de diferentes caracteres. El nervioso es emotivo, no activo y secundario. Por eso son los tres. Perdón, Rose, ¿nos das tiempo de terminar de sumar o todavía no? Claro que sí, te espero. Sí, regálanos un minuto porque yo ya me perdí en las sumas o en el cliente. Mierda lo voy a decir. Mosa era una persona, perdón, ¿alguien me quería decirme algo? No. Mosa era una persona nerviosa y también Beethoven. Yo aquí las espero. Hola, dicen que va muy rápido. ¿Qué es lo que tendríamos que sumar? Vamos a sumar exactamente todos los puntos que te dije del motivo. Perdón, es que me salí de la pantalla. ¿Podría ponerlo de nuevo, por favor? Claro, déjame ir y regreso. Ahí está, a ver. No, es que me voy a regresar. ¿Pero? ¿El segundo o el tercero? A mí el segundo, por ahí. sí, sí. Ese. Les paso el primero. un segundito. O sea, no los escriba nada más, pongan sí, sí, sí. 2, 1, 0. Me dices cuando cambie de pantalla. Ya, yo ya, gracias. Ya, ahí te va la que sigue. A mí me falta el segundo. Es ese. Es el segundo. Es el segundo, activo o no activo. Siempre en acción. Ahí vas a poner 2, 1 o 0. Atento para hacer algo. Prefiere estar activo. Cumple sus tareas rápidamente. 0, 2, 1. Gran rendimiento. Constante y persevera. Muy inquieto. Decidido. Práctico y desenvuelto. Le gusta ayudar. ¿Cómo vas, Marilu? Bien, yo ya tengo mis sumas. Ya, este. Padrísimo. Ya, ya están. Susi, ¿cómo vas? No, no, no pude sumar. No, no entiendo. Sí, lo que vas a hacer, Susi, es, por ejemplo, si siempre estás en acción, vas a poner un 2. Si estás atenta a hacer algo, dices, no, pues a veces estoy atenta, a veces no, entonces pongo un 0. Ok. Si prefieres estar activa, ¿prefieres estar activa? Sí. Entonces le pones un 2. ¿Cumples tus tareas rápidamente? No. Ok, 0. ¿Tienes gran rendimiento en lo que haces? No. Entonces le ponemos un 0. ¿Eres constante y perseveras? Muchísimo. Ok, entonces ahí va a ser un 2. ¿Eres muy inquieta? Sí. Un 2. Le ponemos un 2. ¿Decidida? No. No, ok. Un 1. ¿Práctica y desenvuelta? Sí. ¿Un 2 o un 1? Un 2. Un 2. ¿Te gusta ayudar? Sí. Entonces un 2. Ok, entonces suma esos, todos esos. Si has tenido dos, dos, unos, súmalos todos. Y entonces, una de tus características es que eres activa. Ok, gracias. Sí. Y luego el tercer punto sería primario, secundaria. ¿Eres fácil de consolar, Susi? Sí. ¿Reconcilias rápidamente? Sí. ¿Pierdes tus amistades? Sí. Ahí serían 2, 2, 2, ¿Te gustan los cambios? No. Ok, entonces ahí va un 0. ¿Eres fácil de convencer? Sí. Un 2. ¿No cumples con tus promesas? Sí, cumplo. Ok, entonces le ponemos un 2. ¿Eres indiferente? No. Entonces le ponemos un 0. ¿Eres desobediente? No. ¿Estás interesado en ganar algo? No. Entonces le ponemos un 0. ¿En el motivo? ¿En el motivo eres muy impresionable? Sí. ¿Hablas mucho? Dos. No, nada. Cero. Cero. ¿Te ofendes fácilmente? Sí. ¿Criticas y protestas? Un 2. Un 1. Un 0. ¿Tienes marcados cambios de humor? Sí. Un 2. ¿Eres impaciente? Sí. Un 2. Un 2. ¿Ríes y lloras mucho? No. ¿Nada? ¿Poquito? Uno. Un 1. ¿Tienes mucha imaginación? Muchísima. Dos. Dos. ¿Eres cariñosa? No. Un 1. Un 1. ¿Saltas de la alegría a la tristeza? Sí. Un 2. Ok. Entonces, según como yo veo, tú eres emotiva, activa y primaria. Entonces, vamos a buscar en el siguiente diagrama. Déjame, espérame, déjame ver cómo lo puedo. Necesito quitar mi foto para que. Para. Bueno, déjame le hablo a mi manager. Muy bien. ¿Eres activa? Emotiva. Emotiva. Ay, quítame de aquí. Eras activa, emotiva. Emotiva y primaria. Quítame de ahí. Ya. No me espérame que me vea yo. A ver, Susi. Eres emotiva, activa y primaria. Entonces, eres una persona colérica. Ajá. Sí. Y ahorita te voy a decir las características y cómo trabajar con una persona así. ¿Sale? Vale. Una persona, les voy a platicar un poco. Por ejemplo, la persona nerviosa. Este, Mozart y Beethoven eran nerviosos. Sentimentales, era Rousseau. Colérico es San Pedro. Apasionada, es Santa Teresa. Sanguíneo es Voltaire. Lemático es Darwin. Amorfo es Isabel de España. Y apático es Fernando VII. Este, más o menos ya los demás se dieron cuenta de cuál es su, cuál es su carácter. ¿Señoritas? Sí, Rousse. Yo tuve, yo tuve, haz de cuenta, activo 15. Ajá. Y luego dos de once, emotivo y secundaria. Perfecto. Así. Ahí fue un buen paso. Emotivo, activo y secundario. Activo y secundario. Oye, te digo que eres emotivo, activo y secundario. Emotivo, activo. O solo que sea apasionada. Emotivo, activo y secundario, eres apasionada como Santa Teresa. Disculpe. Pudiera, por favor, pasar la diapositiva donde dan la definición de las sumas. Para poder definir cuál es el carácter. Que no la vi por estar sumando. Ah, ¿los tres anteriores? Sí, por favor, disculpe. ¿Cuál? ¿Esta? No, esa no. ¿Estas? No, no. ¿Cuáles sumaste? ¿Cuál, cuál, 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 cuál te salió? Es que, lo que pasa es que yo sumé, pero no veo dónde es que tengo que definir cuánto. A ver, dime, dime tus totales. ¿El 46? ¿Sí? Ah, no. De uno por uno. ¿El emotivo? ¿Salió emotivo o no emotivo? Ah, caramba. Yo creo que eso es lo que quiere ver, los títulos de las... Eso es lo que quiero ver. Los títulos de las... O sea, todos los títulos. Emotivo, no emotivo. Activo, no activo. Primario y secundario. Claro. ¿Esto? Yo tengo todo eso, yo ya lo revisé, ¿ok? Pero entonces, como dan una suma, tú a cada uno le vas a dar un valor, ¿sí? Sí. Por ejemplo. Entonces, en un momento tú defines si eres emotivo o eres... Ah, no. Haz de cuenta. Tú, tú haz de cuenta, tú te vas a poner, si eres emotivo, hay 10 puntos, 10 palabras, 10 preguntas. Y si no eres emotivo, hay 10 preguntas. Entonces, sumas emotivo y aparte no emotivo. Ok. Es por separado. Ya, perfecto. Ya, gracias. Ya lo entendí. Sí, entonces son... Por ejemplo, esta Mariluz salió con emotivo. Activo, primario, secundario. Sí, sí. Ya, ya entendí. Muchísimas gracias, Rox. Muy amable. Yo salí con activo, no emotivo, secundario. Activo, no emotivo, secundario. Entonces, eres flemático. Ok. Eres una persona flemática. Gracias. ¿Y qué pasa cuando tienes una mínima diferencia entre el positivo y el negativo? O sea, digo, por ejemplo, yo en emotivo saqué 14 y en no emotivo 13. Pues entonces es emotivo. Ya. ¿Verdad? Aunque haya una diferencia nomás. Rox. Gracias. En mi caso salí emotiva, activa, primaria. Emotiva, activa, primaria. 14, 15, 13. Ah, ok. Emotiva, activa, primaria. Es colérica. Colérica. Ajá. ¿Puedes dar la definición de colérica? Sí, ahorita lo voy a dar. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Qué cosa? Santa Teresa. Santa Teresa. Santa Teresa era, colérica era San Pedro. Santa Teresa es apasionada. Apasionada. No te escuché, Susi. Ok. ¿Alguien tiene una duda o seguimos? Puedes poner las láminas anteriores para tomar una foto, después hacerlo con más calma. Claro. A ver, ahí te va. Emotivo. Lo que voy a hacer es que se lo vamos a mandar. Se va a quedar grabado. Una consulta, Rox. Mane. Hola. Oye, cariño. Mira, me salió... Yo... ¿Dónde te salió? Bueno. Emotivo. Activo. Solo que estuve como mitad y mitad en lo que era primario o secundario. Por eso soy, no sé si soy colérica apasionada o una apasionada colérica en realidad. O sea, es como... Pues podría ser un poco de los dos. ¿Cuánto te salió en primariedad y secundariedad? ¿Esa era la tercera ficha? Era la tercera, sí. Esta. En primario y secundario, ¿cómo te salió? ¿Sabes qué? Es que... Como estábamos con esto, no... Fui... Fui haciendo el ticket. Ajá. Este sí, este no. Fui así como muy... Por ejemplo, a ver. ¿Quieres que te lo haga rápidamente? Sí, dale. ¿Eres fácil de consolar? A veces. Pero sí. ¿Sí? ¿Un dos o un uno? Un uno. Un uno. ¿Te concilias rápidamente? Sí. Un dos. ¿Cierdes tus amistades? No. Ok. Un cero. ¿Te gustan los cambios? Sí. Un dos. ¿Eres fácil de convencer? Uno. 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 ¿No cumples tus promesas? No. Las cumplo. Las cumples es un dos. ¿Eres indiferente? No. ¿Ansioso e inquieta? ¿Eres indiferente? ¿Eres indiferente? Sí, no. O sea, dos, uno, cero. No, 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 no. No. Cero. ¿Eres desobediente? Todo el rato. ¿Eh? Sí. Un dos. ¿Eres interesada en ganar algo? No. No, un cero. ¿Fácil, te contentas y te enojas? Un dos. ¿Cuánto salió? Cinco, seis. Tienes doce. Sí. Ahora pasamos rápidamente. Tengo una duda, Katy. Sí. ¿Qué le pusiste en el seis donde dice no cumple sus promesas? ¿Qué número le pusiste? ¿Qué número le puso? Es que si las cumplo vos, entonces hubo cero. Por eso, cero. Es que como le dijo dos la Rox, entonces yo pensé que podías haberle puesto dos. Doce. Acuérdate, en primario tienes doce. ¿Eres imprescindible? Ya te me fuiste, Katy. Impresionable. ¿Eres impresionable? Sí. Sí me impresiono. Un uno. Un uno. ¿Eres difícil de consolar? No. Entonces un cero. ¿Conservas amistades? Sí, un dos. Un dos. ¿Eres enemiga de los cambios? Cero. Cero. ¿Eres difícil de convencer? Ay. Un uno. ¿No? Cero. ¿Un uno o un cero? Un cero. Un cero. Cero. ¿Conservas tus impulsas? Sí. ¿Eres ansiosa e inquieta? Sí. Dos. ¿Respetas las órdenes? No. Cero. ¿Dominas tus impulsos? Con el tapping. Sí. Sí. ¿Eres metódica y ordenada? Siete, ocho, nueve. Uno. Uno. ¿Qué total? Nueve. Entonces eres primaria. Porque tienes doce. ¿Eres primaria? Sí. Doce. Entonces. Bien. Tomás. ¿Quieres comida? ¿Qué fue? Eres colérica como San Pedro. Muy bien. Entonces pasamos ya a la siguiente. Es importante decirles que no existe ni un niño problema ni un papá problema. Es importante saber que el carácter sea compatible. Que no sea compatible con mamá o papá no significa que sea un niño problema operativo. Ahora en día tenemos muchas mamás y muchos papás que inmediatamente etiquetan a los niños. Porque son inquietos y porque no tienen el mismo carácter de la mamá. ¿Sí? La solución no está en la relación, sino en lo que se ha sabido llevar. Porque no se practica una buena comunicación con el niño, con la pareja o con quien esté contigo. Bueno, lo que pasa es que muchas veces tenemos diferentes necesidades. El niño quiere divertirse y tú como papá pues quieres trabajar o descansar. Entonces, si no nos comunicamos bien, tenemos que ser coherentes con lo que hacemos y lo que decimos. ¿Sale? La comunicación con armonía. Aquí es un punto muy importante. ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar para ganar en la lucha de la vida? ¿Qué tanto negocias? ¿Qué tanto cedes? Muchas veces, por ejemplo, si habláramos como mamá y papá, a veces queremos imponer y no queremos tener un trato amable. Y muchas veces, por imponer, decimos, no, pues ya dije y es mi último, o sea, lo que yo digo es la palabra. Y entonces el niño o la persona que vive contigo se queda enojada. Y el chiste no se trata de una sola persona ganar, sino tener ganancias para las dos partes involucradas. Si pudieras tener, por ejemplo, un niño que no quiere reaccionar, le puedes hacer una negociación con él, si vas a poner un castigo. Puedes poner dos opciones, pero que él las escoja, pero sigue siendo un castigo con una negociación. Espero que hasta ahí me entiendan. Luego, para lograr una comunicación exitosa, es importante dar opciones que descubras que una buena comunicación con responsabilidad se puede lograr mucho más. Una cosa muy importante, las acciones dicen más que las palabras. ¿Cuántas veces le dices al niño, por favor, haz su tarea, por favor, no digas mentiras. Y en ese momento te habla la comadre y le dices, ¿y qué no estoy? Entonces, el niño está viendo tus acciones y entonces ahí es donde entra en conflicto, porque el lenguaje corporal siempre se manifiesta. Otro punto muy importante es no etiquetes por cómo es o por cómo actúa. No, regularmente pensamos en lo, este, regularmente etiquetamos a la persona como es. Yo tuve una experiencia con uno de mis hijos que incluso me dijo, a ver mamá, a todo mundo le dices que soy tremendo, ¿para qué quieres que cambie? Sí, ¿eh? ¿Para qué quieres que cambie si a todo mundo le dices que soy tremendo? No, entonces, pues ¿para qué cambie? Y tienes razón, el pobre niño tenía siete años, entonces, con los niños también aprendemos mucho, ¿verdad? Es importante también que entiendas que aunque no tengas química y no se les alieces con esa persona con la que vives o con tu hijo o con tu papá o con tu hermano, no porque no tengas química, no, o sea, no te puedes llevar con esa persona, ¿sale? Es importante que analices cómo eres y cómo es el otro y para eso tenemos pues la fabulosa herramienta de tapping que ahorita vamos a hacer un ejercicio. Pero vamos a manejar un poco lo que es, déjenme decirlo aquí un poco, vamos a manejar los valores en el individuo. Para una persona nerviosa, ¿cómo le vas a ayudar? Le vas a ayudar con el valor de solidaridad y generosidad, ¿sí? ¿Qué actividades tienes que hacer con esa persona? Esa persona tienes que darle actividades porque cambia de canal muy rápidamente. Tienes que llevarlo de una actividad a otra, ¿sí? Tienes que llevarlo también a una actividad pasiva porque es una persona, ahora sí que las personas nerviosas necesitan como cambios de canal rápidos para que, para que les, les puedas ayudar. Ahí las que fueron nerviosas apunten su valor, solidaridad y generosidad. La persona sentimental, el valor que tienes que fortalecer en ella es la amistad y la fortaleza. ¿Qué actividad tienes que hacer? Tienes que enseñarle a perdonar para evitar el rencor porque estas personas sentimentales se hacen muy rencorosas. Y tienes que tener un tiempo, una hora para las tareas. Y es importante a estas personas no dejarlos solos. Tenemos que sacarlos del sentimentalismo para llevarlos a la acción. Para las personas coléricas. Aquí nadie salió colérico. El valor que tienes que trabajar es la perseverancia y el orden. ¿Sí? Es importante ayudar a lo que empiece, que lo que empiece lo tiene que terminar. ¿Sí? El orden para esta persona, niño o adulto es importante. Y tienes que trabajar con esta persona con firmeza. A esta persona no le gusta concentrarse. Es como hiperactivo. ¿Sí? Tienes que... Esta persona es muy propensa a accidentes y no le gusta concretar. Entonces, hay que trabajar la perseverancia y el orden para los coléricos. Para las personas apasionadas, tienes que trabajar el valor del entusiasmo y el respeto. La actividad que tienes que hacer con ellos es descubrir que le gusta porque es una persona ojo emotiva. Y descubrir su pasión y ayudar a que no se haga tan crítico porque las personas apasionadas tienden a hacerse muy críticas. ¿Sí? Las personas sanguíneas, su valor es el autogobierno y el entusiasmo que es el que tienes que trabajar. En esta persona, él tiene la razón en todo. Tiene que aprender sentimientos y el control para terminar con lo que inician. Como olvida muy pronto, tienes que ayudarlo a buscar un anclaje en el sentimiento. Porque si no, son unas personas muy controladoras. Y esas personas quieren tener la razón. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Hasta aquí les checa lo que hemos hablado? ¿Cómo vas, Daisy? ¿Puedo hacer una consulta chiquitita? Me interesó mucho, pero llegué a trazar esto de que había grabado. Sí. ¡Ay, qué genial! Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Ibas a decir algo, Daisy? No. Bueno. Pasamos al flemático. El flemático, su valor es el entusiasmo, la prudencia y la amistad. Es lo que tienes que desarrollar en esa persona. Y la actividad que le tienes que dar es hacerlo más emocional, más sentimental. Porque son personas indiferentes. Y por su secundariedad, es una persona muy estructurada. Tienes que ayudarlo en este aspecto que sea más amistoso. Las personas flemáticas. Luego tenemos el amorfo. Su valor es el orden, la perseverancia y la fortaleza. Y con esta persona tienes que ponerle mucha atención. Tienes que ser estricto. Y no soltarlo, no soltar sus horarios. ¿Por qué? Porque es una persona muy, o sea, no puedes darle vacaciones. Tienes que ser así como un soldado muy rígido con esta persona. Y tiene que hacerse ordenado, iniciar y terminar sus actividades. Y es una persona muy enamorada, los amorfos. Y por último, tenemos el apático. El apático, su valor es el entusiasmo y la solidaridad. La actividad que tienes que hacer es hacer énfasis en cada logro. Y ayudarlo a vencer su mal humor. Porque nada le atrae. Todo es, como su nombre lo dice, apático. En cuanto al valor de la subsidiariedad. Que significa que nadie haga por el otro lo que ya puede hacer. O sea, no hagas inútiles, sobre todo a esta persona. Tienes que ayudarlo a vencer su mal humor. Entonces tienes que trabajar la subsidiariedad. Que haga sus propias cosas. Y luego, tienes que tener paciencia. Y aprender a descubrir el carácter de cada persona que vive contigo. Para así tener una mejor comunicación. Una cosa muy importante. La persona no emotiva es muy concreta. No confundas a uno activo con un perezoso. Es lento en su actuar, pero actúa. Ahora, un niño hiperactivo o hiperginéctico solo determina un psiquiatra. No un maestro ni una mamá. Porque a veces nos desesperamos. Y queremos, para pronto, querer mandar a todo el mundo al psicólogo y al psiquiatra. ¿Sí? Entonces, espero que esto te haya servido. No, déjenme. Ya me perdí. Ya no sé dónde ando. Ahí estoy. Ahora, lo que vamos a hacer es un... Déjenme abrir. No sé cómo se abre, pero bueno. Ahí nomás nos vemos poquitas. Déjenme abrir más. No. No, esta tecnología me sobrepasa. ¿Cómo se comparte toda la... Puedo ser que forman mi vida. Puedo ser nervioso, sentimental, colérico, apasionado, sanguíneo, flemático, amorfo o apático. A lo mejor los nombres no me gustan. Pero es una forma de descubrir cómo soy yo y cómo es la persona que vive conmigo. Y a pesar de esto, me amo y me acepto total y profundamente. Aunque los nombres están muy complicados y Roxana se hizo bola. Me amo y me acepto total y profundamente. Aunque a veces podemos ser nerviosos, sentimentales, coléricos. Perdón, no estoy diciendo los de estos. Pasamos a la ceja. Nervioso, al lado del ojo. Sentimental. Abajo del ojo, colérico. Abajo de la nariz, apasionado. Abajo de la boca, sanguíneo. En la clavícula, flemático. Abajo del brazo, amorfo. Abajo del busto, apático. Regresamos a la ceja. Aunque, aunque alguno de estos caracteres me define. Y aunque no me gustan los nombres. Tengo que darme, al lado del ojo. Tengo que darme cuenta. Abajo del ojo. Que alguno de estos caracteres lo tengo que descubrir en mí. Abajo de la nariz. Para poder aceptar a la otra persona. Abajo de la boca. En estos momentos tan difíciles. En la clavícula. Tenemos que entender el carácter de cada persona. Y lo más importante es no imponer nuestro punto de vista. Tenemos que aprender a descubrir que hay ocho caracteres. Y ocho personas diferentes a mí. Y tengo que aceptarlo. Y para aceptarlo, tengo que hacerme tapping. Porque si no me hago tapping. Entonces me empiezo a enojar. Y me empiezo a pelear con todo uno. Abajo de los brazos. Y a pesar de todo esto. Me amo y me acepto total y profundamente. Bajo el gusto. Tengo que entender. Que son diferentes, ocho con diferentes caracteres. De los cuales tengo que aprender. Para no imponer. Y yo me amo y me acepto total y profundamente. Y nos vamos a la coronilla. Y le vamos a dar vueltas. A toda la cabeza. Porque en la cabeza pasan muchos medianos energéticos. Estos ocho caracteres que no me entran. Que tengo que descubrir que solo uno de ellos es. Mi forma de ser. Y yo me amo y me acepto total y profundamente. Así que me abra la posibilidad. De aprender estos caracteres. Y descubrir mi potencial. Y descubrir el potencial de quien vive conmigo. Y lo padre es que tengo ocho diferentes caracteres. Por eso no entiendo a mi papá, a mi esposo, a mis hermanos, a mis hijos. Y nos vamos a la ceja. Y nos vamos a la ceja. Porque Roxana se fue rapidísimo y no entendí. Ni papá. Y me abra la posibilidad. De entender estos ocho diferentes tipos de carácter. Me abro la posibilidad. Y mejor me río. En lugar de estar enojada. ¿No? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Respiren. Y tomen agua. Es importante. Cada que hagan tapping, tomar agua. Es usted una persona muy graciosa. Gracias, Karen. Sí. Tiene una risa contagiosa. Hay que reírnos. Tenemos que hacer risoterapia. Ahí tengo un curso de risoterapia. Imagínese risoterapia con tapping. Pues queda fabuloso, ¿no? Ahora sí, díganme. ¿Tienen alguna duda? Pues yo creo que todas, ¿verdad? Díganme una, nada más una, no sé un montón. A mí no me pareció que fueras muy rápido. Algunas cosas sí, pero quítate eso de la cabeza. Me quedó claro. Y la verdad estuvo muy bien. Encontré fácilmente mi carácter. ¿Cuál eres tú? Flemática. Y coincide, coincide precisamente. Entonces, para mí estuvo perfecto. Gracias, Lidia. Y saben que las que llegaron tarde, se va a estar grabado. Y lo pueden buscar. También se lo puedo mandar a Aurora. ¿Verdad? ¿Cómo ves, Aurora? Tenemos todavía unos 10 minutitos. Hola. ¿Tienes alguna, algo que nos... ¿Qué carácter eres, Aurora? Ay, encontré que era colérico. Colérica. ¿Cuál era la otra? Creo que no lo anoté aquí, pero... Ay, yo también soy colérica. Era igual el de Tere. Sí. Aquí hay Susana. También Susana. Vamos por ahí. Susana. Muy bien. Colérica, no emotiva. Y no sé qué más era. Muy bien. Pero hoy sí he descubriendo cómo es cada uno. Y se me hace que eres hiperactiva. Pues sí. Parece. Muy bien. Muy bien. Mari, ¿en qué saliste? Hola, Rox. Hola, Mari. Me perdí a la mitad. Pero, este, no, no completé mi test. Y, pues, bueno, ya que me preguntas, tengo una duda. Cuando pones en valor, ¿el valor quiere decir que la persona ya lo tiene o lo tiene? No, vas a desarrollar ese valor. Qué bueno que le preguntas. O sea, una persona, una persona, acá está, una persona, tú vas a ayudar a través de fomentar los valores del individuo. O sea, el valor del nervioso es desarrollar la soledad y la generosidad. Ah, ok. En una persona sentimental tienes que desarrollar la amistad y la fortaleza. Ya. Sí. Este, en una persona colérica tienes que desarrollar la perseverancia y el orden. Está padre, muy interesante. Sí, voy a seguir la grabación, la verdad. Muy bien. Si nos puedes mandar igual foto de las tres láminas, estaría súper por WhatsApp. Sí, se va a grabar, ¿verdad, Aurora? Sí. Digo, porque no se grabó. Sí, pero además estas tres imágenes, si me las mandas, yo las envío. Sí, claro que sí. Ahorita le digo aquí a mi manager, porque no sé cómo. Gracias, Rocco. No sé si tengan, a ver, dudas. Este, hace un rato, Daisy, quería hacer una pregunta, pero estaba con el micrófono apagado. A ver si ahora tienes algo. Ya, no, es que mi pregunta es, ¿puedes tener diferentes personalidades, diferentes tipos de personalidades? Sí, tienes, sí tienes las ocho, o sea, más bien, son los ocho caracteres, pero puedes ser dos como dominantes. Katy tenía como entre dos, ¿verdad, Katy? Tenías entre polérico y apasionado, más o menos, pero sí puedes ser un poco de los dos. Ah, perfecto. Sí, o sea, pero vete por el que más, para el que más te defina. Por el más dominante. Y en tapping, a su cuenta que dices, no, pues soy así, aunque me cuesta cambiar, este, porque soy una persona colérica, me hablo a la posibilidad de hacer un cambio en mi vida. Y luego hay veces que tenemos así como mucho coraje, o estamos que explotamos, entonces, tenemos que ver, antes de irte con la otra persona, ver qué es lo que hay en ti que te está haciendo ese enojo. Que puede ser ahorita, o puede ser de cuando eras niña. Hay que descubrir qué es lo que te causa el enojo, qué te causa malestar. O sea, hay veces que, hay gente que es tan ordenada que dices, es que, ¿por qué me movieron eso del lugar si yo lo quería ir? Entonces, no es tanto tú, sino a lo mejor así era la estructura de tu mamá y de tu abuela, y de tu bisabuela, ¿sí? Yo conocí a una persona que era, o sea, el refrigerador tenía que estar abajo, no sé qué, en medio, no sé qué, llegabas y lo cambiabas. Entonces, ¿quién me movió el refrigerador? Pero, pues no pasa nada, digo, si en una casa hay cinco gentes, pues aprendes a vivir con las cinco gentes. Y más ahorita que estamos confinados todos, ahora sí que en una casa. Y precisamente como descubrirte para mejorarte, ¿no? Empezar por uno. Empezar por uno. O sea, si no empiezas por ti que digas, me repateé a lavar los platos, entonces hay que trabajar porque te repateé a lavar los platos, ¿no? Es, es, son muchas cosas que tiene uno que ir cambiando, pero empezando por uno. Porque muchas veces que vemos, este, que vemos, y estamos haciendo el ejercicio, y estamos pensando, ¡ay, así es fulanito! No, empieza por ti, ¿sí? Empieza por ti, porque muchas veces decimos, o estamos en una reunión y estamos dándole el color. ¿Ya viste? Están hablando de ti. Empieza por uno mismo primero, y luego, si tú estás bien, está bien tu entorno. Bueno, alguna vez mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Tú eres el eje de nuestra familia. Si tú estás bien, estamos bien todo alrededor. Entonces le digo, pues, de ustedes depende que salga el sol o que se nubile. ¡Ah! ¿No creen? Pero, en fin, ¿qué, este, no sé si tengan alguna duda? Son ocho caracteres por las combinaciones, ¿verdad? Son ocho caracteres. Así es. Una pregunta, Rose. Tú, por ejemplo, este ejercicio, ¿cómo lo aplicas con tus clientes? Este ejercicio, hacemos rápidamente el test, y ya sobre eso, entonces ya te dicen, no, pues, soy una persona muy nerviosa, entonces hacemos el tapping, y ¿cómo te resuena? O sea, si eres una persona nerviosa, ¿en qué parte de tu cuerpo está ese nervio? ¿Hay algún color, si eres nerviosa? ¿Tú qué saliste, Marilu, apasionada? Yo, este, apasionada. Si tú eres una persona apasionada, ¿dónde se siente esa emoción en tu cuerpo? Si hay algún color en tu cuerpo, este, si hay alguna figura, este, y entonces, si, para empezar a trabajar, por ejemplo, podríamos decir, este, por ejemplo, las, los valores. Pues, aunque soy una persona apasionada y entusiasmada, y me respeto mucho, ahí estoy metiendo ya los valores, ¿sí? Ah, ok. Me, muy, me acepto. Acuérdate, siempre es negativo, y luego positivo. Negativo y positivo, porque al trabajar en negativo, estamos jugando con la mente. Hay gente, cuando empiezo a trabajar con las personas que le digo, me encanta ser colérica, me encanta ser pasional, o me encanta estar en negativo. Haces un cortocircuito, ahí en la, en la rama neuronal. Sí, claro. Ok. Y entonces ya le digo, estoy jugando con tu mente, y entonces ya lo cambiamos a positivo. Y ahí metes las, las fortalezas, ahí metes, ahí metes los valores. ¿Sí te quedó claro? Perfecto. Sí, claro. Muchas gracias, Rox. Muy bien, ¿eh? Te felicito. Ok. Rox. Muy importante. Tienes un par de libros. Bibliografía, ¿nos puedes dar? Bibliografía, te lo voy a buscar, este, si, si, si buscas en YouTube, puedes encontrar a, a René Lesen. ¿Cómo se crea el apellido? René Lesen. ¿Con Z? Con doble S. René Lesen. Y él te habla, ahí te habla de los, de los ocho caracteres. ¿Cómo se llama su libro? Está en, en internet, pero les voy a buscar, porque también tengo otros libros de, de, este libro fue a su cuenta, este, este, me lo dio un, un expositor Luis Robles, pero te busco, te busco información y te la mando. Sí, ay, qué linda, muchas gracias. Ay, sí hay, sí hay, sí hay libros, ¿por qué? Porque en, en Juz nos dieron un, todo un, todo, o sea, todo un ejercicio y nos dieron libros. Entonces, se lo, te busco el, este, el autor. Ok. Por ahí, por ahí lo tengo. Sí, muchas gracias. De nada, Tede. ¿Alguna otra? Oiga, lo que pasa es que no le, no puedo bajarle aquí al, al chat, pero no sé si me quisieran decir, si, si, cómo se sintieron, cómo, ah, que si le regreso, que si. Te voy muy rápido. Este, por ahí oigo, oigo que alguien habla, pero no, no se oye muy bien. Pero fue, sí. Por si bien, sí. Sí. Ah, no. Bueno, no sé si tengan alguna duda. Bueno, fue muy divertido y muy útil. Muy interesante. Ya para terminar. ¿Cuándo nos regalas la de sonrisología? Sí, te recito. La terapia es nada más que me diga Aurora. Ya para terminar, vamos a, les voy a hacer un ejercicio. Pongan la mano derecha, la mano derecha en la cabeza. Y luego van a poner la izquierda en, en la frente. Pueden, 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 esperen a que sientan que estén conectados y si no, hagan tapping. Puede ser del 1 al 60 o rápidamente se siente que empiezan a palpitar las dos, las dos manos. Son unos puntos de ginsing tara. De aquí nos vamos a pasar a la punta de la nariz. En la punta de la nariz se trabaja lo que es la, lo que son las hormonas. La, la mano derecha no la, no la, no la quiten de la cabeza. Y de aquí vamos a pasar al cuello. Y de aquí vamos a pasar al cuello. Y del cuello vamos a pasar a la mitad del busto. Aquí, exactamente. Se empieza a sentir caliente, caliente, ¿lo sienten? De ahí vamos a pasar al esternón, a esta parte de aquí. Y la mano sigue estando arriba. La mano derecha sigue estando arriba. Y vamos a pasar al esternón. De ahí pasamos a esta parte de aquí. O sea, bajas la mano a esta parte de aquí. Y la mano derecha sigue estando arriba. Estamos trabajando lo que son los chakras. Y luego vamos a, con las dos manos, vamos a hacer esto hasta abajo. Y luego otra vez. Ay, estoy empapada. Se siente mucha, tres veces vas a hacer esto. Y luego suelten. Ahorita que estamos con esto de la pandemia, trabajen mucho estos puntos. Aquí hay un punto. Si empiezan como con gripa, trabajen así. Sí. Inmediatamente se empieza a sentir como que pulsa. Y luego al revés. Y este les va a liberar esta parte de aquí y esta parte de aquí. Y les va a servir para que no se enfermen. Son algunos de los puntos. Miren, ya estoy sudando. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? No se amontonen. Muy bien. Muy bien, Roxy. Es que hace mucho calor también. Yo también estoy sudando. Ajá. Pero te felicito. Muy bonito tu webinar. Muy útil. Y pues bueno, gracias por ese añadido de esos otros puntos. Ajá. No, de contrario. Suzy, no más que me dé autorización, Aurora, hacemos el de risoterapia. Muy bien. Muy bien, gracias, Roxy. Muy lindo. Aprendimos bastante. Y lo que puedas compartir, me lo envías y yo lo distribuyo. La grabación se va a poner en H&M. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, Aurora. Muy lindo. Que estén muy bien, que descansen y ríanse mucho para que se duerman mucho. Gracias, Roxy. De nada. ¡Adiós!